¡Hola! ¿Qué tal chiquillos? Pues resulta y resalta... Oigan, ahí en el video de ayer me estuvieron diciendo que sí que había pasado con mi pelo y que no sé qué... ¡Chamacos! Esos videos fueron grabados la semana pasada que me encontré en California. Así que, a veces yo no sé si ustedes no escuchan los videos, lo que yo digo, o nomás están viendo a ver qué pepenan, pero no ponen atención. ¿Cómo van a creer que me quité un negro para ponerme güero de un día para otro? ¡No manchen! Bueno, el caso es que ya llegué aquí a la casa y vamos a salir de viaje el miércoles hacia California otra vez, así que, pues, voy a hacer ahorita unas ricas enchiladas. La verdad no sé de dónde son, pero las vi en internet y se me antojaron, así que, pues, llegué a la casa y me fui a comprar las cosas para hacerlo. ¡Ya me bañé! ¡Qué barbaridad! Ya me hacía falta el baño. Entonces, ahorita voy a preparar lo que viene siendo el chile. El chile, el chile para las enchiladas. Yo puse chile guajillo con chile de árbol. Entonces, lo vamos a echar aquí. Y vamos a prepararlas bien ricamente, chavacos. Me fui a... hay una tienda aquí muy cerca de mi casa, que ustedes encuentran de todo, de todo, de todo, de todo. Y la verdad, ni tengo que ir a Walmart ni a ninguna otra tienda, porque aquí lo tienen absolutamente todo. Vamos a echarle sal. Ya cuando uno llegue aquí a la casa, como que quiere estar relax. Dije yo, ay, nomás porque tengo que salir a la tienda, porque... Yo cuando llego a la casa, a mí no me gusta andar en la calle. Yo será mal. Y yo no sé por qué, hay gente que le pica, le pica a la casa y tienen que andar de revuenderos en la calle. ¿No les pasa o no conocen a alguien que siempre, cualquier peta, esto es bueno a irse a la calle? Pero bueno, pero en fin. Deja el muelo esto y ahorita lo sigo. Bueno chicos, ya molí el chile. Entonces, entonces aquí lo voy a colar, porque yo la verdad no lo desve, no dicen por ahí. O sea, no le quito la semilla. Yo lo que hago es que lo cuelo y ya toda la semilla pues se va a quedar aquí. La verdad yo le eché bastante chile de árbol, porque me quiero que queden picositas, sino que solamente salga así como a tomate y eso. No, no, no. Que pique, porque recuerden que si una comida no pica, no sirve. Así que, miren. Y toda la semillita, o lo que suelta el chile, pues está quedando en el colador. Ahorita les voy a mostrar. Van a quedar bien ricas. La verdad no sé de dónde las preparan así. Pero ahorita que las terminemos de preparar, ustedes me dirán de dónde son. ¿Verdad? Dejen tiro esto. Así que vamos a poner el colador por acá. Y miren. Así va quedando. Miren. Y ahí vamos a meter la tortilla. Y vamos a ponerla en este que compré, miren. En este chiquitico. Estoy haciendo frijoles de la olla. Y aquí tengo zanahoria, papa y tomate. El tomate lo vamos a molir. Y vamos a hacer una salsita donde echaremos las papas y la zanahoria. Y le vamos a poner poquito, poquito orégano. Para que sepa bien rico. También me gusta, ¿quién sabe? Que me encanta compartirles también lo que hago en la casa. Ay, está picosa la salsa de... Que me pica, me pica, me pica. Pero bueno, pero en fin. Y luego, chicos. Acá con los frijolitos cuidándolos. Los ricos frijoles de la olla. Con una salsa molcajete. ¿Qué les parece? ¿No? Y luego. Este. ¿Qué más me falta hacer? Dejen, empiezo a partir la lechuga. Preparo todo. Y les digo cómo lo armamos. Bueno, chicos. Aquí ya molía el tomate. O jitomate, como ustedes le digan. Le voy a poner orégano. Un poquitín de orégano. Para que le vea sabor bien rico. Y luego por acá. Dejen, guardo este orégano. Acá tengo las... Las papitas, miren. Y voy a tirarle el caldo con el que se cocieron. O la agua, como ustedes quieran ponerle. Y... Vénganse para acá. Vamos a poner... Vamos a prender la estufa. Déjanos, pongo por aquí así. Para que puedan mirar. A ver. ¿Ahí sí ven? No, ¿verdad? ¿O sí, sí o no, no? ¿Sí ven? Ahí está. Bueno. Entonces, esta salsa que hicimos de puro tomate lo vamos a echar aquí. A que se... A que hierva junto con las papas para que se sazonen las papas con la salsa. Y ahorita, ya nos sobró. Vamos a ponerlo acá. Y le voy a echar poquita salsa del pato. ¡Ay, Dios! No se caigan, no se caigan. Este, poquita salsa del pato a lo que viene siendo esta salsa que hicimos con los chiles guajillos y chile del árbol. Nada más para que quede bien sabrosa la salsita. Que tengan sabor las enchiladas. Porque hay unas enchiladas que ustedes las prueben. No sabes ni que choco. Que la tortilla tenga el sabor. ¿Verdad? Y lo vamos a revolver. Y voy a poner esto por acá. Ya es. Los trastes sucios. Recuerden que hay que lavarlos. ¡Ay, Dios! Cálmense, cálmense. Y luego no van a entender la receta. Y luego, ¿cómo se hace, Irlanda? Porque así me dicen, así me dicen. Irlanda, pasa la receta. Que no vistes el video, criatura. Pero bueno, pero en fin. Bueno. Vamos a dejar que hierva la verdurita. Aquí ya tenemos las tortillas. Voy a poner aceite en esta parte de aquí. Y tengo que partir lechuga y todo. Bueno, pues ya vamos a hacer la comida. Bueno. Dispensan, este se rompió. Es la nueva moda sexy. Ustedes saben, ¿no? Bueno, vamos a poner... Vamos a prender este. Ya hice unas, pero... Miren. Vamos a poner la sal, la tortilla aquí adentro. Vamos a usar aquí el aceite. Ahí. Vamos a voltear. Vengo aquí con un cochinero la salsa. Y le voy a poner un poquito más de salsita a la tortilla. Y voy a voltearla. Y le voy a poner un poquito más de salsita. Si alcanzan, a ver, sí, ¿eh? Ya se me agarro un plato. Tan poca, nomás ando bailando. Aguanten, aguanten, ¿eh? Es que tengo que moverlo. Muevense. Arrar un plato. Para que nos quede bien. Es que está rico la enchiladita. Una más, ¿eh? Algo bien. Me agarro aquí el plato. Y mientras armamos la otra, vamos a meter otra tortilla aquí en la salsa. La vamos a poner ahí. Algo bien, algo bien. A ver, que se adore poquito. Ahí está. No estás bailando, no estás bailando. Le vamos a poner queso fresco. Y la vamos a doblar. Ay, Dios. No te me vaya a deshacer. Enchiladita. Esta también. ¿Cuántas van a querer? ¿Cuántas quieren? Se les antoja, ¿verdad? Saludas a don José. Don José siempre me dice. Ay, Irlanda. Yo siempre miro sus videos comiendo usted bien y nomás andan toándonos que andan en la carretera comiendo puro pari. Así me ha ido a don José. Qué barbaridad tan bárbaro. Bueno. Y a esto también le vamos a poner quesito. Muy rico. Hay gente que le pone cebolla al queso. Pero como a mí no me gusta la cebolla, pues nomás la vamos a hacer así. ¿Ok? Esta no la pude doblar. Así está. A ver. Y vamos a apagarle aquí. Porque ya hice todas las demás. O sea, nos brincamos ese paso. Así que. Ay Dios, que no se me deshaga, ¿no? Vamos a ponerla aquí así. Agarramos el quesito. Cade el mate, cade el mate que bailadera trae. Muy práctico, ¿eh? Para hacer enchiladas, para hacer este, no sé, carne o lo que les dé la gana a este. Y bueno, ya que lo tenemos así, pues aquí tenemos lechuguita. Vamos a ponerle lechuguita. Y se acordarán que hicimos por acá, tenemos lo que viene siendo la papita con el jitomate. Entonces, vamos a agarrar de las de acá. Y miren, ¿eh? Vamos a echar las papitas así. Junto con el caldito. Miren qué rico. Y luego, mis niños. Vamos a agarrar quesito. Queso fresco. Más quesito fresco. Y. A ver, agachense poquito. Vamos a poner crema. Ricamente. Rico, rico. Y aguacate. Un aguacatito. Me faltaron, ¿saben qué? Chiles a jalapeños, pero, pues se me olvidaron. Yo pensé que tenía aquí en la casa. Pero bueno, por el fin. Bueno. Entonces, si ustedes gustan, pueden agarrar, ahí, no se me van a caer, ¿ok? Pueden agarrar un poquito de la salsa roja que hicieron y se lo pueden bañar aquí arriba. El caso es que, así, nos quedaron nuestras enchiladas. ¿Van a creer? Sí, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Con una coca bien helada. Ay, Marías, ¿qué andas haciendo? Pero bueno, pero en fin. Pues quedó un cochinero, pero ahorita voy a limpiar. No se apure. Déjenlas pruebo, a ver cómo me quedaron. Capaz de que no quedaron buenos, ¿no? No sé qué le pongo. La sal. La coca, muy importante. A ver. Miren, pruebo. Muy bueno. Pues bueno, chamacos, ya terminé de comer. Ya puedo estar aquí acostadita en el sillón. Ustedes se la saben, ¿no? Ya cuando uno llega del trabajo, ya sea que trabajes de trailero o lo que quieras que hagas. Lo único que quieres, por lo menos yo, es llegar, acostarme aquí en la sala y echar mucha flojera. Porque el miércoles ya me voy otra vez. Así que ya comimos ricamente. Y pues bueno, espero les haya encantado el video, les guste mucho. Me gusta pasarles mis recetas y mis locuras. Así que cuídense bastante. Vamos a descansar. Sale. Sale pues. Bye.